Estamos listos hoy lunes 22 de agosto para empezar un programa porque tenemos muchísima información para ustedes y vamos a ir calentando con la primera nota que la verdad me da muchísima pena tener que presentarla y es que se habla muchísimo de la salud de Riquitoso, que es lo que sucede con él, vamos a conocerlo en la siguiente nota. Riquitoso en grave estado de salud por el cáncer. Riquitoso está grave y en cuidados intensivos por cáncer. Riquitoso se encuentra en cuidados intensivos. Riquitoso está internado en una clínica de Lima y su estado es delicado. Está bien, él está bien, está mejorando, es un proceso. Uno de los mejores actores cómicos de nuestro país atraviesa por un difícil momento. El gran Riquitoso se encuentra en cuidados intensivos y su estado es reservado. Riquitoso está impresionante. Riquitoso está desapareciendo. Riquitoso está impresionante. Riquitoso está emotionista. creerlo pues hace tan solo algunas semanas, él con mucha alegría salió a dar la gran noticia que había vencido el cáncer una vez más. Valentía, fuerza y coraje le sobran a este gran hombre que ha sabido enfrentar una de las enfermedades más difíciles. Y sabemos, esta será una batalla más que ganará. Su hermana Cecilia Toso fue la encargada de dar a conocer el estado de salud de Ricky. Internamos el lunes, lo internaron el lunes y se ha mantenido en privado porque es algo que la esposa y el hijo son los que han determinado que así debe ser. Por lo cual quisiera un poco de respeto a la prensa, yo sé que Ricky es una persona muy querida por todos, pero que se respete el dolor, sé que hay algunas noticias nefastas ya que se han publicado. Pero ¿qué pasó con uno de los íconos de risas y salsa? La quimioterapia lo ha debilitado, estamos en un invierno duro y esto ha originado un poco, bueno, la neumonía por la que está atravesando. Los médicos están incluso un poco sorprendidos de que esté evolucionando bien a pesar de la delicadeza con la que te encuentras. La mejoría es lenta pero no imposible. Nosotros intentamos comunicarnos con Estefano Toso. Hola, bien, escúchame, no voy a dar ninguna declaración, espero que lo entiendan. Y claro que lo entendemos. Los peruanos conocemos el gran talento que posee Ricky. Hemos sido testigos de las carcajadas que puede arrancar con tan solo un gesto. Ricky Toso, sin duda, es muy querido y ha admirado a la vez. Prueba de ello, las incontables muestras de afecto vía redes sociales. El hashtag Fuerza Ricky se volvió tendencia en menos de una hora. Muchas figuras del espectáculo de la talla de Edgar Vivar se han hecho presentes en este difícil momento. Ricky Toso, quiero verte bien. Somos muchos los que necesitamos de tu humor, tu amistad, tu sonrisa. Mi corazón, lloraciones contigo. Y obviamente, amigos conocidos hicieron lo propio. Todo el mundo dice que en la televisión no hay amigos, es verdad. Pero el amigo Ricky Toso es la excepción que confirma la regla. Hashtag Fuerza Ricky. A un alto para pedir que nos unamos en una sola oración por el grande de nuestro país. Ricky Toso, Fuerza Ricky, estamos contigo. Fuerza Ricky, estás en mis oraciones. Sí, Ricky, tú puedes recuperarte pronto y lo sabes. No te canses, tú puedes, amigo. Ricky Toso, te queremos de vuelta. Mucha fuerza. Esta ha sido una pequeña recaída. Ricky, te has levantado de peores. Se podría decir que es una raya más al tigre. Los peruanos, aún queremos seguir gozando de tu creatividad. Queremos verte nuevamente en lo que mejor sabes hacer, actuar y hacer reír. ¡Qué ritmo, Ricky! ¡Qué ritmo! Estamos seguros que pronto, pero muy pronto, todas las oraciones y toda la fuerza harán que sea posible. ¡Vamos, Ricky! ¡Oh, qué portugués! ¡Estás hablando portugués! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es un mano a mano! Particularmente a mí este tema me da muchísima pena, Ricky. Entonces, alguien no solamente a quien yo admiro, sino a quien quiero muchísimo y le tengo un gran cariño. Bueno, la verdad es que no sabemos, así sea cierta, qué es lo que realmente está pasando. Yo tuve la oportunidad de conversar con Ricky hace menos de dos semanas y media, tres semanas, que conversamos por Instagram porque me decía que seguía ronca y me dio un remedio. Entonces, no sé en qué momento pasó todo esto. He intentado comunicarme con Estefano, pero es entendible que ellos no quieren hablar del tema y que quieren estar tranquilos. Así que lo único que nos queda es mandarle muchísimas fuerzas a Ricky, que se recupere lo antes posible. Tú eres un grande, eres un campeón. Esta no es la primera vez que tú vas a luchar y ya te has librado de varias. Estoy segura que esto no va a ser diferente y que en cualquier momento te vamos a tener aquí alegrándonos como siempre. Ojalá, ojalá que sea pronto porque todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él ha sido un orgullo y un placer. Y empezamos con las portadas. Estamos viendo un poco de lo que las personas que lo conocen le están mandando, ¿no? Que son sus buenas vibras, como por ejemplo Manolo Rojas, que dice que es un hombre fuerte y que saldrá adelante. Es importante, claro. Manolo manda buenas vibras a Ricky. El cómico Manolo Rojas confía en una pronta recuperación de Ricky Toso, quien lleva varios días internado en cuidados intensivos en una clínica local. Ricky es un hombre fuerte, ha superado una vez el cáncer y saldrá adelante. Me alegra conocer que su salud está mejorando y espero verlo pronto para seguir vacilándonos. Enfatizó el cómico recordando que tuvieron juntos algún momento en un programa. Bueno, la verdad es que él lo quieren muchísimas personas, ¿no? Libra dura batalla para superar enfermedad. No sabemos exactamente cuál es el estado exactamente o qué es lo que está pasando. El señor Barriga reza por Ricky Toso, dice esta nota de prensa. A través de su cuenta de Twitter, Edgar Vivar, el recordado señor Barriga del Chavo del Ocho, le dedicó un mensaje de aliento a Ricky Toso, quien se encuentra internado en una clínica por una neumonía. Ricky Toso, quiero verte bien, somos muchos los que necesitamos de tu humor, tu amistad y tu sonrisa. Mi corazón y relaciones contigo escribió. Creo que ese es el que un poco se acerca a la situación porque habla de una neumonía y es algo que yo he escuchado aquí en el entorno. Así que ojalá, ojalá y todo esto pase y te recuperes muy pronto, te mando un abrazo gigante, te quiero un montón. Y también le quiero mandar un abrazo enorme a Estefano Toso porque sé que es una gran persona, un gran chico, todos los que nos conocemos, está al lado de su padre y nada, mucha fuerza. Fuerza y bueno, vamos a rezar todos por ti. Fuerdos y bendiciones, bendiciones porque cuando uno reza mucho de verdad que siempre se logra algo. Así que muchísima fuerza, ojalá que prontito ya te recuperes.